Música Música A la guaya, 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 guaya con masa Llegó Dieguito a Sareare Música Ike, 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 Ike Así dice el doncerito al entonar su perro Ike, 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 lo que sea de luna A la masa, masa, masa con guaya A la guaya, guaya, guaya con masa Llegó Dieguito a Sareare Música Ike, 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 Ike Ike, 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 I ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!